Ahí está, bienvenidos a Pisac Bueno, estamos ahora en la última parte del recorrido, se llama Pisac, municipio de Pisac Lo más curioso es, de todas estas ruinas, como es que lo hicieron, todos los hicieron hacia arriba de las montañas Es súper increíble como hicieron todo esto arriba La magnitud y la altura de estas ruinas Lo más curioso es que durante el trayecto que va uno en las carreteras puede ver diferentes montañas con diferentes ruinas Aquí lo bonito, hay unos ajedreces con los incas contra los españoles Muy curioso Vean Pisac Increíble, todo hasta allá Todo, hay ruinas en toda la montaña Todo desde abajo Todo, 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 todo Increíble Wow Esos caminos conectan diferentes sectores Entonces es lo más alto Es lo más alto Y ahí arriba hay una población que se llama Villacha Ah, ahorita están ahí Sí, viven ahí Las personas que han visto allá Ajá Que venden, algunos viven allá ¿Cómo se llama? Villacha 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 Pero la principal función de este lugar es que era un puesto de control El Cusco, el Cusco, el Cusco, la ciudad se ubica detrás de esa montaña que vemos allá en la dejanera del otro lado, Cusco A unos 40 kilómetros de arriba Así que el Cusco en ese tiempo era considerado la ciudad más importante ¿Ya? ¿Ya? El nombre original de Cusco era Cusco Cusco es palabra quechua que significa ombligo ¿Ya? ¿Ya? El Imperio Inca se llamaba Tahuantinsuyo Palabra quechua que significa la tierra de las cuatro regiones o cuatro partes El Imperio Inca estaba dividido en cuatro Cada parte tenía un nombre Contisuyo, Contisuyo, Chichaisuyo y Joyasuyo Cuatro suyos o cuatro regiones ¿Ya? Así que el ombligo es el punto medio del cuerpo ¿Verdad? La ciudad del Cusco era el punto medio del Imperio Inca del Ombligo ¿Ya? Así que de la plaza de armas del Cusco salían cuatro caminos hacia las cuatro regiones Este lugar estaba construido en el camino al Antisuyo ¿Dónde quedaba el Antisuyo? El Antisuyo quedaba hacia el este, en esa dirección Si ustedes siguen por ahí, ¿a dónde van a llegar? A la selva, a la Amazonía Para allá, la maricina Sí, hacia el este Los Incas a la Amazonía le llamaban Antisuyo ¿Por qué? Porque ahí vivían tribus ¿Ya? Que ellos llamaban Chunchos o Antis Entonces la palabra Antisuyo El lugar donde viven los Antis Así que este lugar fue construido en este punto Para poder prevenir ataques Posibles ataques por parte de los Antis que venían de la selva Es el puesto de contra Aquí vivía gente importante en ese tiempo De acuerdo a la historia, habían tres clases sociales En la época Inca, donde en lo más alto se ubicaba el Inca y la Cone, su esposa Había un solo Inca en todo el imperio Bien, Inca del título del monarca, del gobernante Y su esposa la Cone Estas dos personas eran como el rey y la reina ¿Dónde vivían? En el posto de la capital Debajo del Inca y su esposa se ubicaba la nobleza Entonces este lugar, Chinchero, Ollantaytambo, estaba reservada para gente noble, con poder y privilegio Entonces, ¿dónde vivía la gente común? Similar a lo que estamos viendo allá enfrente Ellos vivían al lado de sus campos de cultivo Eran agricultores comunes Y como aquí vivía gente importante Si vemos a la pared de la montaña Hay agujeros Esos agujeros son tumbas Eso es un cementerio Se calcula que en Pisa existen alrededor de 10.000 tumbas Pero en la actualidad no hay cuerpos, tampoco momias, dentro de los agujeros ¿Por qué? Porque los incas enterraron a sus difuntos importantes con sus bienes, con sus pertenencias Y los bienes de estas personas eran de oro, plata, bienes preciosas, textiles de mucha calidad Así que todo fue profanado Se robaron todo y dejaron solamente huesos Para ir dentro Ya, desde poca ha sido la conquista Y después Las tumbas fueron saqueadas Hasta la actualidad Hay gente que se dedica a buscar tesoros Todavía hay eso Así que si vemos a la parte baja del cementerio Hay unas terrazas Esas no son terrazas agrícolas Son terrazas ornamentales Estas terrazas servían para colocar ofrendas ¿A quiénes? Hay caminitos en todo O sea, no entiendo cómo pueden entrar Dos posibilidades Una es que la gente haya descendido desde las partes altas Con cuerdas Y dos, hay caminos angostos Dos es que posiblemente ellos dejaban un camino angosto Entraban, colocaban la momia Y después de haber colocado esto Se hierraban Ya Esas dos probabilidades Así que esas terrazas eran ornamentales No son de agricultura Aquí estas estructuras son fuentes ceremoniales Los incalaban punto al agua Porque el agua para ellos era un dios Uno Uno significa el dios del agua Aquí ellos reunían rituales en agradecimiento al agua Y también tomaban baños de purificación Bien Así que ¿De dónde trajeron el agua? Tres kilómetros arriba hay una laguna Así que ellos construyeron canales En algunos casos subterráneos Para proveer de agua Estas fuentes que todavía están en uso Las terrazas agrícolas Se ubican del otro lado Cuando ingresamos acá Ustedes tienen un vasto sistema de terrazas Para allá Esas terrazas De acuerdo a los investigadores Tienen microclimas Diferente temperatura Así que posiblemente en la parte alta Cultivaban papa Porque es frío Más abajo Cereales incas Como kiwicha Cañigua Y la quinta Y abajo al fondo Que es caliente Maíz Así obtenían Variada producción agrícola Las estructuras Aquí arriba Estas estructuras Se llaman canchas Y canchas Significan palazos Además que hay Algunos almacenes Pero es muy probable Que la gente más importante De este lugar Vivían en lo más alto ¿Y por qué tan arriba? Porque querían estar más cerca Que es Aljana Pacha Desde la parte alta Hay una plataforma Está estratégicamente ubicada Porque desde ahí Se ve el valle En esa dirección Así que ellos hacían visualizaciones Para ver Quien venía por los caminos Wow Pisa que está conectado Por caminos angostos Como el que estamos viendo En esa dirección Una bandera ráfrica ¿Por qué? Dos años atrás Hubo un problema de deslizamiento Que ha destruido Parte del camino Así que se ha cerrado Pero ese camino Conduce al sector De los observatorios astronómicos Y templos Que están ubicados Al otro lado Para visitar todo este parque Cinco, seis, hasta siete horas Lo que me impresiona Es que es mucho más grande Que Machu Picchu Es mucho más grande Que Machu Picchu Algunos le conocen Como el segundo Machu Picchu A este lugar Se le dedica Un día en realidad La única forma De visitar todo este complejo Es caminando Porque está conectado Por caminos Que van hasta por precipicios Es muy, muy bonito Wow Ahora Si ustedes desean Pueden intentar subir Hasta la parte alta Allá a la altitud 3,515 metros Sobre el nivel del bar Que sería lo más alto De este parque arqueológico ¡Gracias!